Esto es lo que pasará con X-Men y Deadpool ahora que ya son de Marvel. Familia, como todos sabemos, Disney compró a la Fox. Sí, Mickey compró a los Simpsons. Pero gracias a esto, los Vengadores ya podrán tener en sus filas a los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Deadpool. Ahora bien, según filtraciones, se espera que la primera película de Marvel protagonizada por los X-Men llegue a los cines a partir del 2021. Esto, a pesar que el universo cinematográfico de Marvel termine una era con Endgame. Y es que Marvel está apostando a héroes ya conocidos, como Pantera Negra, Doctor Strange, Spider-Man y Capitana Marvel. Además, teniendo en cuenta la enredada historia que nos han contado los X-Men, los cuales con la Fox crearon su propio universo y, por otro lado, el fracaso total de los Cuatro Fantásticos, es casi seguro que Marvel reiniciará ambas historias e integrará todo en un solo universo. Es así que, aunque los fanáticos han pasado los últimos meses soñando con todas las posibilidades que presenta esta unión, parece que tendrán que esperar varios años antes de que una película la muestre. Y es que debido a la gran cantidad de películas del universo cinematográfico de Marvel, las cuales actualmente están en varias etapas de desarrollo, probablemente no habrá una nueva película de X-Men o Los Cuatro Fantásticos hasta al menos 2021. Y es que actualmente se sabe que Marvel está trabajando en proyectos como La Viuda Negra, Los Eternos y Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Después lo más probable es que seguirá con Pantera Negra 2, Doctor Strange 2, Spider-Man 3 y Capitana Marvel 2. Y será tal vez en una de ellas que veremos algo de los X-Men y Los Cuatro Fantásticos, pero solo algo muy pequeño, ya que su momento llegará hasta después. Obvio, con nuevos actores e historias que ya habíamos visto con la Fox. Ahora bien, familia, el caso de Deadpool es muy diferente, ya que se asegura que él es el único personaje de la Fox que no tendrá un reinicio por parte de Disney. Y es que recordemos que en 2016, la Fox lanzó la primera película de Deadpool, que fue muy bien recibida por fanáticos y críticos, convirtiéndose así en una de las películas de los X-Men con más éxito financiero de la historia. Sí, con Deadpool, la Fox ganó mucho dinero. Es por eso que Deadpool de Reynolds es el único personaje de X-Men que se espera que haga la transición a Disney tal cual como está. Esto confirmado por directivos de Disney, que han declarado varias veces que el estudio está interesado en más secuelas de Deadpool con Reynolds. Sí, esto suena genial. Solo hay un gran problema. Se cree que Deadpool de Reynolds no ingresará al universo cinematográfico de Marvel. Y es que el humor y la violencia de Deadpool son clasificación R. Y no se mezclan con el tono familiar del universo cinematográfico de Marvel. Algo que tal vez los fanáticos perdonen, sabiendo que solo de esta manera Deadpool puede bromear con los Vengadores. Aunque para esta unión hay otro problema, ya que se da el tema de la continuidad. Y es que como Marvel va a poder introducir a Deadpool en las historias de los Vengadores. Sin que se rompa la continuidad de los dos universos. Pero bueno, como mínimo, los fanáticos están tranquilos ya que es en solitario. ¿Qué es lo más probable? O con los Vengadores. Los fanáticos de Deadpool de Reynolds saben que hay un death para un buen rato. Ahora familia. Ya conocen qué pasará con los X-Men y Deadpool ahora que ya son de Marvel. Yo soy Marco Antonio C. Y eso es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.